Mis amigos de Ocio Grupero desde Chulado de Barbacoa y bueno pues nos encontramos haciendo ya unas finales escenas con mi amiga Isa Naif y su Roteño Banda Saludos Raza, aquí estamos con el buen Eric y con los de Bajeros del Norte ya bien listos para el video que ya se va a terminar próximamente Así que esperenlo, que estén muy bien y un saludo Estamos desde Chulado de Barbacoa, que tal te parecieron los tacos? Hijo de su madre, que bueno que con el vestido no se me ve cuantos me estroague pero que buenos tacos, la mejor barbacoa de San Luis Potosí Solamente aquí, tienen que venir a probarlos ya Oye si el agua de chía, que bueno que comiste? Yo comí un consomé Como para los crudos ya? Para los crudos Si y eso, no me han faltado a andar crudas Básicamente si van a venir vengan bien crudos porque esto aparte les va a dar el doble de delicioso Y me eché unos 4 tacos de barbacoa y otros de bistec y unas tostadas y un agua de chía Y la salsa, la salsa chingosísima la salsa La salsa de habanero bien perrona No manches, ya le traigo la lengua que me arde Pero super super delicioso, super recomendable y grandes personas Bueno pues ahí saludos al señor Benigno Loredo Acá también señor Desde el Divisadero, desde donde? De Calderón, la salsa de Calderón Bueno pues ahí estamos Y este próximamente estrenamos videos Por Borracho y Parrandero Donde sale mi amiga Islay Pujoteño Banda Participando como la galana ahí del señor Del señor Severiano Vara Vámonos todos los socios gruperos Un saludo que quieren mandar a todas las redes que salen Saludos a todos los seguidores de Ocio Grupero Por favor síganme y sigan mi música Que Dios los bendiga raza Vale vámonos